Continuamos en Tafalla, y es que el Ayuntamiento de la localidad ha dado por finalizadas las inversiones para la modernización del mercado municipal, la instalación de dos puertas automáticas en los accesos principales al mercado municipal y la señalización exterior del mismo. El fin del cambio de puertas ha sido facilitar el manejo de mercancías y embalajes por parte de las personas que ocupan los puestos del mercado y también para hacer más cómodo el acceso a la clientela, ya que las antiguas puertas resultaban bastante pesadas. Las nuevas proporcionan una imagen más moderna al mercado, además de ser más confortables y más seguras. Otro de los aspectos que se ha querido mejorar es la visibilidad del mercado, ya que se encuentra integrado en un bloque de viviendas y hasta ahora pasaba desapercibido. En la pared principal, la de la calle Mayor, se han colocado unas lonas en las que aparecen personas en diferentes actitudes con productos que se pueden encontrar en el mercado. El montaje, además, incluye el texto Mercado Azoka. En la fachada de Escuelas Pías se ha realizado una pintura mural basada en una fotografía de la antigua Plaza del Mercado. La propuesta es obra del equipo formado por Ivana Gutiérrez y Leire Olcor. La inversión destinada a la instalación de las puertas sin la señalización exterior ha sido de 16.381 euros. El Servicio de Ordenación y Fomento de Turismo y del Comercio del Departamento de Desarrollo Económico del Gobierno de Navarra ha contribuido con una subvención de 9.630 euros.